Dicen que hay amores que matan, y si viene solo una metáfora, nada resulta más real para reflejar aquella historia, cargada de drama y terror, ocurrida en 1991, en la zona positana del quinto cuartel. Una enmarañosa novela de una mujer casada y su amante, que idearon un plan para sacar del medio aquel hombre que se interponía entre ellos. En apariencia, lo que pasaba dentro de esa familia no era nada distinto a lo que sucede en otros hogares. Una mujer de 36 años, en este caso María Funes, desencantada de su matrimonio. Y un marido que se dedicaba a la compra y venta de aceitunas, llamado Óscar Elizondo, que ni se inmutaba por ese desamor y vivía como si no pasara nada. El problema fue que en esa complicada relación apareció un tercero en discordia. Un camionero llamado Vicente Olmos, de 41 años, que se acercó como un amigo y al tiempo se instaló en la vivienda como un integrante más de la familia. Con el agregado de que además era el amante de la mujer. Todos bajo el mismo techo, con los hijos del matrimonio, vivían en ese hogar. Pero había alguien más. El joven vecino y amigo Alejandro Camacho, que solía frecuentar ese domicilio y era casi uno más del hogar. Para el común de la gente, desde afuera parecía una pareja normal. Pero existía la sensación de que una simple palabra o un mal gesto romperían para siempre aquella tregua. María comentaba a sus conocidos que su esposo la golpeaba y la maltrataba, y que ya había empezado a tramitar el divorcio. Por otro lado, cada vez se hacía más evidente su relación sentimental con Olmos. Y aunque su marido supuestamente estaba al tanto de esa infidelidad, prefería hacerse el distraído porque no estaba dispuesto a abandonar la vivienda. Y además, este sujeto mantenía un romance con una vecina, según los testimonios de la causa. En esa trama de verdades calladas, de silencios cómplices y rencores guardados, también entraba Camacho. El joven de 19 años, que era amigo de uno de los hijos de la pareja, por alguna extraña razón, guardaba un fuerte resentimiento contra el dueño de la casa. Y ya habían tenido algunas discusiones y polémicas. Esos desencuentros llevaron incluso a que, en varias ocasiones, se desafiaran a pelear. Algún día nos vamos a juntar los dos solos, y ahí nos vamos a sacar la bronca. Solía expresar el muchacho para provocar el isondo. La esposa del comerciante no desperdició esa situación, y allá por abril de 1991, empezó a maquinar la forma de sacar del medio a su marido. Y ahí pensó en Camacho, si se quiere el mejor candidato, y con mayores motivos para liquidar al comerciante. Lo que nunca se supo, es si la mujer urdió el perverso plan de cómo asesinarlo, o lo dejó elección del muchacho. Pero según la causa, fue ella quien le hizo la descabellada propuesta, y ofreció pagarle. El camionero, amante de la mujer, estaba al tanto de todo. De hecho, él se encargaría de acordar aquel precio con el posible sicario. Cuando le fueron a hacer la propuesta a Camacho, que soñaba con entrar a la Policía Federal, la idea le resultó por demás disparatada. No, no, ¿cómo lo voy a matar? ¿Cómo lo voy a matar? Sin embargo, preso de su ingenuidad, y de la propia necesidad, tal vez, a los días cambió de opinión, y se dejó llevar por el odio contra el comerciante. Así fue que aceptó hacer el trabajo sucio. Y a cambio no pidió mucho. Un par de zapatillas adidas, y un juego de dormitorio nuevo. Olmos, por supuesto, que estuvo por demás de acuerdo, ante este pago, y la única recomendación que hizo, es que si lo descubrían, que muriera callado. El día elegido fue el lunes 22 de abril de 1991. En esa jornada, Camacho apareció en horas de la tarde, por la casa de los Elizondo Funes, y como de costumbre, se quedó charlando con la familia, hasta que se hizo de noche. Pasadas las 21 horas, llegó el dueño de la casa, saludó a todos, y se fue a su habitación. Y en un momento dado, lo llevaron a cenar. En ese informal encuentro, el joven vecino, aprovechó para hablar a solas con el comerciante, y le dijo que tenía unas aceitunas, para venderle a buen precio. Elizondo, que no sospechaba nada, mostró su interés por la oferta, y sin querer, cayó en la trampa. El muchacho siguió con ese macabro plan que tenía, asegurándole que era un buen negocio, y lo invitó a reunirse más tarde, en calles 8 y Costa Canal, en Pusito. Acordada la cita, Camacho se fue de la vivienda en su bicicleta, y fue a preparar la emboscada. El otro salió minutos más tarde, en su camioneta Chevrolet, sin ni siquiera imaginar, lo que le esperaba. La cita, esa noche se dio en un lugar deshabitado. Camacho ya lo estaba esperando, al comerciante. Cuando éste pasó, por el lugar donde habían dicho, el joven cargó la bicicleta en la caja del vehículo, e indicó que debían ir a una finca, de modo que continuaron camino hasta el lugar, mucho más oscuro, y desolado. Se lo conoce como el Callejón Morla. Una vez allí, le pidió que parara el vehículo, en medio de la nada, y Lizondo lo miró como extrañado, al joven chanarí. Entonces ahí éste se sinceró, y fue al grano. No había aceitunas, ni negocio por concretar. Lo había llevado hasta ese sitio, para que saldaran a solas, las cuentas pendientes entre ellos. Ambos se bajaron de la camioneta, y a los guapos se plantaron frente a frente. Apretaron los puños, y dieron comienzo a esa pelea, que tanto se prometía. La primera, y la última. Con la luna, como única testigo. De acuerdo a lo que se reconstruyó, en la causa judicial, el joven tiró un golpe, y vino la respuesta. Solo ellos dos, saben quién ganó en ese primer cruce, cuerpo a cuerpo. Y al momento de trenzarse, Camacho tumbó a Lizondo, y lo tomó del cuello. Supuestamente lo sujetó tan fuerte, que empezó a asfixiarlo. Hasta que lo dejó inconsciente. Como pudo, lo subió al comerciante, a la cabina de la Chevrolet. Y rápido de reflejos, con un bidón y una manguera, que había detrás del asiento, sacó una afta del vehículo, y comenzó a rociar el cuerpo, del comerciante. Bastó con encender un fósforo, para armar el fuego, que desató una verdadera inmortal, hoguera dentro de la camerita. En esos segundos, en que las llamas se envolvían en el cuerpo, el muchacho agarró su bicicleta, y escapó convencido por el callejón, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Ni siquiera miró. A la mañana siguiente, se presentó en la casa de su víctima. La mujer, esposa del comerciante, salió a su encuentro, y desconociendo aún la suerte de su marido, le comentó que éste no había regresado en toda la noche. Y la respuesta de Camacho fue tajante. No lo busque más. Que no va a volver. En otras palabras, le decía que ya había cumplido su parte del trato. Por esas horas, un parroquiano que pasaba por el callejón Morla de Pocito, encontró la camioneta quemada, con un cadáver calcinado, en su interior. Al rato, el lugar se llenó de policías, y de los curiosos de siempre. Uno de los vecinos, reconoció que esa camioneta, era de Lizondo, y los investigadores policiales terminaron por confirmar que el fallecido era el comerciante. La viuda hizo su puesta en escena cuando fueron a darle la terrible noticia. Y largó el llanto fingiendo estar asombrada, según la policía. A medida que indagaban, los efectivos adentraban más y más en la vida íntima del difunto, y surgían sospechas de un lado y de otro. Una hipótesis era la de una posible venganza por un mal logrado negocio. Y la otra, la de un asesinato con un trasfondo pasional. Es más, los investigadores llevaron demorados a la supuesta avante de Lizondo y al esposo para hacerle las preguntas. Y tarde o temprano, igualmente reforzaron la sospecha de que el homicidio tenía esas motivaciones. porque no tardó en circular la historia amorosa que había entre el camionero y la esposa del comerciante. Ese dato fue la pista clave que obligó a los policías a trasladar a Vicente Olmos a la sede de la Brigada de Investigaciones para interrogarlo. Y el camionero, que no tenía antecedentes, o tal vez no había preparado su coartada, se sintió abrumado por las preguntas de los policías y acabó por confesarlo todo. Y delató a Alejandro Camargo como el autor del crimen. El miércoles 24, al otro día del hallazgo del cadáver, apreciaron al joven en una calle de Posito. y este tampoco aguantó la presión y se autoincriminó. Pero a la vez reveló el dato de que los mentores del asesinato habían sido el camionero y su novia. La mujer, mientras tanto, estaba en Valle Fértil velando los restos de su difunto esposo. Y hasta allá partió una comisión policial para detenerla. Imagínese el escándalo. En pleno velatorio, la policía caía a detener al autor intelectual del crimen. Es así que llegaron a la casa del duelo y con mucho disimulo, uno de los policías de civil entró al velorio y le pidió a Funes que saliera un minuto para hacerle una consulta. Cuando ella atravesó el umbral de la puerta, los policías la tomaron de los brazos y la subieron a un coche y le comunicaron que estaba detenida. La fatídica historia cerraba su círculo con las propias confesiones de sus participantes. Un año y medio más tarde, el juez del segundo juzgado penal dictó sentencia contra los tres acusados. A Alejandro Camacho lo condenaron a prisión perpetua por autor material del delito de homicidio agravado por el precio o promesa remuneratoria. La misma pena recibieron María Funes y Vicente Orgos por ser los intigadores del asesinato. Y pese a este crimen y las consecuencias que debieron pagar, la mujer y el camionero nunca se separaron. Y ese amor que nació a principios de los noventa y sobrevivió en medio del horror perduró a lo largo de los años aún estando entre rejas. Cuando obtuvieron los beneficios de salidas transitorias de la cárcel por allá en el 2001 ambos decidieron escapar para no volver más a su presidio y buscar un refugio en Buenos Aires intentando tal vez rehacer esa vida de pareja que tanto ansiaban. Esa aventura les duró una década y en marzo del 2011 fueron recapturados por la policía en un domicilio de Villa del Carril en Capital. Fue después que regresaron a la provincia creyendo que nadie los iba a buscar. del joven Camacho no se sabe absolutamente nada desde que salió en libertad antes del 2010. En tanto que el camionero y la mujer volvieron a la cárcel por un tiempo más para cumplir con su condena. Pero en la actualidad se encuentran en libertad. pero aún así ni estando en libertad la mujer logró conseguir paz porque el 17 de julio de 2015 unos ladrones asesinaron a su hijo Rubén Elizondo de un disparo en un asalto. El hecho ocurrió en esa oportunidad en un taller de Villa del Carril. y ese muchacho era un penitenciario que había sufrido todo el drama del asesinato de su padre y había visto por años a su madre tras las rejas. que había sufrido en un asalto. ¡Gracias! ¡Gracias!